Bienvenidos a un nuevo vídeo, madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Lo de Florentino Pérez es una cosa de absolutos locos, en serio, ¿eh? Es una mente privilegiada, es una mente que va más allá a lo contemporáneo, siempre va un paso más allá, siempre tiene una visión de futuro y el beneficiado siempre es el mismo o siempre son los mismos. Por supuesto el Real Madrid y sus aficionados. Cuando dijo que el nuevo Bernabéu iba a generar unos ingresos indecentes, ¿no? Cuando dijo que el nuevo Bernabéu era la maquinaria con la cual podíamos luchar contra los clubes-estado, como puede ser el PSG, el City, quizás no al mismo nivel porque hay un estado que está detrás, pero de alguna manera sí competir con ellos, ¿no? Lo de ayer de Taylor Swift creo que es una clara demostración de ello. Increíble, impresionante. Aquí os dejaré unas cuantas imágenes porque es totalmente abrumador. 82.000 personas ayer metidos en el Bernabéu y generó unos ingresos indecentes, lo de ayer. Unos ingresos de los cuales el Real Madrid se lleva el 70% por poner el estadio. O sea, una barbaridad que vamos a tratar hoy, que, oye, es para que nos hagamos una idea de lo que puede ser de aquí a corto, medio, largo plazo, la máquina de hacer dinero llamada Nuevo Santiago Bernabéu. Pero navegando un poquito por internet, he visto una noticia que no me ha gustado nada, nada, nuevamente, Rodrigo. Veremos, a ver, os lo dejo a vuestra elección, si mete la pata o no. Yo daré mi opinión, por supuesto, cuando la tratemos. Pero ha vuelto a hablar, ha vuelto a hablar del Real Madrid, de su futuro, ha hablado del Manchester City. Y ya os digo que a la mayoría, a la mayoría, no le va a gustar las palabras de Rodrigo sobre este equipo en cuestión. Y unas cuantas cositas de Kylian Mbappé. Aquí muchas veces se ha debatido qué fue lo que pasó en el año 2022, cuando dejó tirado a Florentino Pérez, cuando dejó tirado al Real Madrid, cuando lo tenía todo hecho. Ha adelantado cositas. Lo único que puedo decir es que Kylian Mbappé dice que no se lo desea a nadie, lo que tuvo que pasar. Así que me gustaría que compartieras el vídeo a Mansalva, que, por supuesto, interactuarás con él mismo, con un comentario. Por supuesto, deja tu like y suscríbete, si es que te convence, para que la familia madridista siga creciendo. Empezamos. En fin, lo primero que vamos a tratar son las buenas noticias, lo bien que lo hace Florentino Pérez y el pastón que se ha llevado el Real Madrid. El ingreso millonario del Real Madrid con el concierto de Taylor Swift, que acogió 82.000 personas, ¿vale? El Santiago Bernabéu demuestra ser una instalación tan moderna como rentable. Y aquí vemos a la buena de Taylor Swift, que fue un clamor entre sus fans, ¿no? Vamos con el artículo. El Santiago Bernabéu se proyectó como un estadio de referencia a todos los niveles. No era simplemente un estadio donde iba a jugar el Real Madrid, sino que ampliaron sus horizontes, por así decirlo, ¿no? Su diseño y polivalencia convierten el feudo madridista en una instalación moderna que ha dejado claro en numerosas ocasiones que su espíritu va mucho más allá del fútbol. Hace poco también tuvimos una noticia de que la NFL, creo que es así la liga, la de fútbol americano, iba a jugar partidos aquí en Madrid y de hecho estaban muy contentos allí en Estados Unidos. Y eso también significa ingresos, ¿no? El Coliseo Blanco lo ha demostrado albergando numerosos conciertos, pero el de Taylor Swift le ha puesto en el foco del mundo y ha evidenciado aún más su rentabilidad. No, ahora vamos a las cifras que ya os digo que son locas. Dejadme en la caja de comentarios cuánto dinero creéis que ha dejado en caja la estancia de Taylor Swift aquí en Madrid. O sea, os quiero ver, ¿vale? Ahora, vamos, no es ningún secreto que este tipo de eventos generan un beneficio económico para el Real Madrid. Para algo pone su casa, ¿no? El alquilero, como lo queréis llamar. Pero quizás sorprende más al conocer los números exactos, ¿no? Según explica Defensa Central, entre otros medios, el dinero que deja Taylor Swift en las arcas del Club Blanco supera los 9 millones de euros. 9 millones de euros para el Real Madrid. 9 millones de euros no sé cuánto es exactamente, pero es pasar, por ejemplo, de cuartos a semifinales o una cosa así. O sea, no sé si es eso exactamente, pero estamos hablando de cerca de 10 millones de euros, que es una barbaridad. Es que solamente con el concierto de Taylor Swift pagas dos tercios del salario de Kylian Mbappé, por ponerte un ejemplo, ¿no? Con un concierto es una auténtica barbaridad, ¿no? Bueno, no es ningún secreto, ta, ta, ta. 9 millones de euros es lo que se lleva, ¿no? Para llegar a esa cifra debemos entender antes que el acuerdo que el club de Florentino Pérez, ¿no? El Real Madrid, ha alcanzado con Sixth Street, perdón. Con Sixth Street, ¿no? Y Legends Hospitality, que contempla que el 70% de la facturación de los eventos era para la entidad. Es decir, del 100% que se genera, por ejemplo, de un concierto, imagínate que el de Taylor Swift genera en torno a los 13 millones de euros. El 70% es para el club y el otro 30%, pues bueno, se reparte, ¿no? ¿Qué es lo que hace Sixth Street y Legends? Pues bueno, es una agencia que busca artistas, no sé qué. Bueno, entrega proyectos, ¿no? Se ponen en contacto con ciertos artistas, le presentan un proyecto al Real Madrid. Oye, se pone a tiro, ¿qué te digo yo? Manuel Carrasco, para hacer un concierto en el Bernabéu. ¿Damos el ok? Ok. Bueno, pues se lleva una comisión, ¿no? Estos organismos. Si no es así, por supuesto, lo podéis dejar en la caja de comentarios. Pero yo he entendido que es algo parecido a lo que os estoy comentando, ¿no? El ingreso total de los conciertos de Taylor Swift en la capital de España es de, mira lo que yo os había dicho, ¿no? 13 millones de euros. Por lo que si aplicamos el 70% son 9.100.000 euros la cifra final que ingresaría en las cuentas el Real Madrid. Los eventos en el Santiago Bernabéu están siendo muy provechosos para la entidad blanca y auguran un buen rendimiento también en los dos próximos años. Esto ya os digo que viene ya de lejos, ¿no? 360 millones de euros iniciales, más allá del reparto del 70% para el Real Madrid y el 30% para Sixth Street y Legends, el trato contempló un pago inicial de 360 millones de euros, también relevantes desde el punto de vista financiero. Conciertos como el de Taylor Swift confirman que la apuesta de todas las partes, tanto de los dirigentes madridistas como de los inversores externos, ha sido más que acertada. También finaliza el artículo diciendo, en mayo de 2022, Florentino Pérez ya vaticinó en la presentación del acuerdo que la entente sería ampliamente provechosa para el club. Y lo cita, ¿no? La transformación del Estadio Santiago Bernabéu marcará un antes y un después en la historia del Real Madrid. Esta alianza con Sixth Street y Legends, líderes mundiales en sus respectivas disciplinas, será fundamental para ofrecer experiencias únicas. Bien, un concierto de seis horas. No, seis horas. Madre mía, Taylor Swift, que me han comentado que ha cantado más de 20 canciones y se ha puesto más de 10 vestidos. Algo así me han dicho, ¿no? En fin, no es importante la duración porque al final lo que vale es la entrada y todo lo que genera, ¿no? Lo que es el mismo concierto. La duración es lo de menos. Supongo, no lo sé. Pero que vaya un artista de un concierto, llene el Bernabéu entero, entero, abarrotado hasta el último asiento del estadio. Genere 13 millones de euros y el Real Madrid se embolse más de 9 millones. Me parece, como mínimo, como mínimo, un buen trato. Como mínimo. O sea, Florentino Pérez es la cabra de esto, es el GOAT, es el mejor, es el mejor presidente que ha existido en un equipo de fútbol y me atrevería a decir que en cualquier entidad deportiva y lo que ha hecho con el estadio me parece maravilloso. Me parece increíble y además un estadio que está en el corazón de Madrid. Brutal. No hay que preocuparse, o por lo menos no tanto, porque se vaya Kroos, que también, cuando se vaya, yo que sé, Vinicius, cuando se vayan ciertos futbolistas, cuando se fue Cristiano. Al final, el Real Madrid sigue ganando. Obviamente se les echa de menos. Algunos son insustituibles, pero al final el equipo sigue adelante, ¿no? Yo me preocuparé de verdad cuando Florentino Pérez decida dejar el Real Madrid. Espero que eso lo tenga en mente, que tenga ya palabrado su sucesor, que sea igual de bueno y que no tengamos que padecer más Ramones Calderones y gente así. Rodrigo ha vuelto a hablar. Dice que el City es el mejor equipo del mundo. Guardiola Llama, lo de Guardiola Llama, te lo podrías haber ahorrado, ¿vale? Pedrerol, o el que lleva la cuenta del chiringuito, pero bueno, así empezaba el programa, ¿no? Rodrigo ha vuelto a hablar. Dice que el City es el mejor equipo del mundo. Guardiola Llama. En fin, en fin, también tengo guardado por aquí, tengo guardado por aquí la declaración exacta de lo que ha dicho, bueno, lo voy a traducir para que lo veamos todos. Se supone que está en una entrevista, ¿no? Y le preguntan sobre el Manchester City. Lo digo porque aquí Manchester City aparece entre interrogaciones, ¿no? Manchester City, para ser honestos, sabíamos que eran mejores. ¿Por qué son mejores? ¿Por qué? Por cómo juegan, bueno, y eso no es culpa de los jugadores. Si tuviéramos un entrenador como Guardiola que hubiera implementado su ideología aquí y hubiera hecho que el equipo funcionara para ello, pues jugaríamos igual que el City o muy parecido al City. pero es que no jugamos como ellos y no nos ha ido mal porque de las tres últimas ocasiones hemos ganado dos, ¿sabes? O sea, ¿qué es eso de lamerle el culo a un equipo contrario? ¿Qué es eso? Que además, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos han salido después posterior al partido diciendo que nos habíamos encerrado, que no sé qué, quejándose del juego del equipo, vinos valorando, ¿no? Lo que habíamos hecho, que pinta un jugador de nuestro club diciendo que son los mejores del mundo. Yo no lo entiendo, ¿eh? Sabíamos que eran mejores. Para mí es el mejor equipo del mundo, el que mejor fútbol juega, pero tenemos algo especial. ¿Qué es algo especial? Supongo que será porque también sois buenos futbolistas, ¿no? Porque también estaréis a la altura de ellos. Supongo. Fijaos, no es que sean unas declaraciones que tú digas eh... hay que crucificarlo, hay que tal... Pero llevamos tres días de Rodrigo de declaraciones, primero en Dazón, después en un medio brasileño donde dice que no se cierra puertas, donde habla de la Premier, donde dice que es la mejor liga, que él la ve, que él tal... Eh... Que no se cierra puertas, pero, pero... Siempre con el pero, ¿eh? Pero que su club es el Real Madrid, que es donde se quiere quedar, pero que no se cierra puertas. Eh... Y ahora hablas del City y dice que es el mejor equipo. Mira, no es que te pregunten, porque al final si te preguntan por un equipo, pues no es culpa tuya, ¿no? Si eso no está pactado, eso no es culpa de Rodrigo. Pero te digo lo que diría yo, son muy buenos, les ganamos, pum, ya está. O directamente no hablas, no, yo estoy centrado en la final, yo no hablo de otros equipos, cualquier cosa y no, y no hubiera trascendido. Pero si tú dices primero, bueno, das una entrevista para Dazón, se forma la que se forma, das una entrevista a un medio brasileño, formas la que formas. Y ahora dices esto, chicos, se me hace muy difícil defenderte, se me hace extremadamente complicado, muy complicado, ¿por qué? Porque estamos a dos días de una final de Champions, a dos, a dos, en dos días, jugamos, nos jugamos todo para la décimo quinta y ver un jugador de mi equipo en este plan no me gusta absolutamente nada, pero bueno, no sé qué pensaréis vosotros, dejádmelo en la caja de comentarios porque yo me siento un poco no sé, no me gusta, no quiero tampoco criticarlo porque al final es un jugador que a mí me gusta mucho, no creo que lo haga con maldad, no creo que lo haga con intención de herir a nadie, pero supongo que tendrá consejeros y esto se lo podría haber ahorrado. También tenemos por aquí lo de Kylian Mbappé que os quería enseñar, ¿vale? Hablando de lo de 2022, de acuerdo, voy a quitar esto por aquí porque, vale, no deseo que nadie pase por esto. Kylian Mbappé explica por qué amplió su contrato con el PSG en el año 2022 en una entrevista a CNN, ¿vale? Vamos más para abajo, esto está traducido directamente del francés, así que si hay alguna cosita que tal, pues ya sabéis por qué, ¿no? Unos días antes de incorporarse oficialmente al Real Madrid, aquí ya lo dan por hecho, obviamente, Kylian Mbappé habló con el medio estadounidense CNN sobre su extensión de contrato con el PSG que firmó en 2022, después, bueno, nos explica un poquito sobre lo que pasó con el Real Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando en el verano del 2021 el club madrileño hizo una oferta de 160 millones de euros para fichar a Kylian Mbappé, el PSG se negó a pesar de que el jugador estaba dispuesto a marcharse, el PSG se negó a pesar de que el jugador estaba dispuesto a marcharse, bueno, esto lo he leído otra vez, perdón, el acuerdo no se concretará y Kylian Mbappé seguirá en el club, eso fue lo que pasó, ¿no? Esto fue antes de extender su contrato en 2022 y esto es lo que explica Kylian Mbappé, fue algo más que quedarme en el PSG, hubo un mundial de Qatar, había muchas cosas en torno a todo esto, ojito, esto es algo que habíamos hablado, ¿no? de las presiones, el mundial de Qatar, Macron y todo esta, bueno, todo esto que se, que, que se formó, ¿no? no fue una situación fácil, dice, por supuesto, en una carrera tienes que tomar decisiones complicadas y eso es lo que hice, pero me convertí en el máximo goleador de la historia del club y solo quiero recordar las cosas buenas, aquí hace bien, ¿no? no fue una situación fácil y no deseo que nadie pase por eso, agregó el capitán de la selección de Francia, desde hace ya varios meses, la tensión entre Mbappé y Alkelaifi no han hecho más que aumentar entre la ausencia de agradecimiento de uno en su bille de despedida al otro y el impago de su sueldo, ¿no? que le propinó a Alkelaifi a Mbappé, ¿no? con esta nueva salida Mbappé da algunos detalles sobre lo que le hizo quedarse en 2022, por supuesto da muchos detalles más, pero habría que irse a la CNN y ver la entrevista completa, ¿vale? pero dice que fue algo más que quedarme en el PSG, también estaba el Mundial de Qatar, había muchas cosas en torno a todo esto, fue una gran decisión, pero no una decisión fácil, fue difícil y que no, y que no se lo desea a nadie, que no se desea, que no le desea a nadie lo que tuvo que padecer, así que bueno, tres noticias en una, un vídeo cargadito, chicos, no os podéis quejar, ¿eh? lo de Florentino y su genialidad y Tyler Swift dándonos millones a Man Salva, lo de Rodrigo que es un poco agridulce y lo de Mbappé que va a ser nuevo jugador del Real Madrid y en los próximos días se hará oficial, explicando un poco, ¿no? explicando, confirmando de alguna manera que recibió presiones para quedarse en el Paris Saint-Germain por culpa del Mundial de Qatar. Así que nada, ahí tenéis la caja de comentarios para opinar al respecto, yo estaré ahí para leeros, suscríbete, dale like, comparte y todo esto que se suele decir por YouTube si no intentaré ganármelo en el siguiente, que tengáis un fantástico día y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.